Esto es La Palabra en Voz. Les habla el Padre Daniel Kerber de Montevideo, Uruguay. Hoy leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando. Entonces Jesús dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Esta enseñanza que hace Jesús en el marco de una comida, que lo había invitado un fariseo, y en esa comida Jesús, antes de este relato, había sanado a alguien que estaba en la cena. Y los fariseos se quedan asombrados porque se consideraba que una sanación era un trabajo, y no se podía hacer trabajo los sábados, y por eso quedan medios escandalizados. Y esta enseñanza se enmarca dentro del mensaje global que tiene el Evangelio. El Evangelio nos muestra a un Jesús que es dado por Dios. Dios nos entrega a su Hijo, y entregándonos a su Hijo, nos manifiesta la maravilla de la salvación que se manifiesta, no a aquellos que lo merecen, sino a aquellos que lo necesitan. Es decir, la salvación que Dios nos ofrece es un don gratuito, es un don que no podemos comprar. Lo que nos invita el Señor a nosotros, cuando nos dice que tenemos que amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como nosotros mismos, no es para alcanzar la salvación, sino que la salvación se nos da. Y porque se nos da la salvación, muestra el amor de Dios, nuestro amor es un amor que es respuesta a esa salvación que se nos da. Y esta enseñanza en la casa de este fariseo, la podríamos entender también como una parábola. No se entiende exclusivamente en el sentido de, cuando es una cena o cuando es un almuerzo, no invites a tales e invita a otros, más allá de que, naturalmente, también lo podemos entender literalmente. Pero no solo literalmente, sino que es una parábola que nos invita a nosotros a que el servicio que nosotros hagamos, la caridad que nosotros hagamos, la misericordia con la cual Dios nos llenó, y que queremos que nosotros seamos reflejo de esa misericordia, no lo hagamos para obtener recompensa. Es decir, nosotros no amamos para ser amados. El amor, antes que buscar la reciprocidad, es decir, el que ama, antes de buscar ser amado, lo que busca es el bien del otro. Porque al que ama, le basta amar. Al que ama, le basta amar. Y Dios, que es amor, le basta amar. Naturalmente, como Dios, que es amor, le basta amar. Y porque el que ama, quiere el bien del otro, cuando Dios ama, quiere que lo amen, porque amar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos es lo mejor que nos puede pasar. No para obtener una recompensa. Allí, en ese amor, está la recompensa. En el amor que Dios nos da y en el amor que nosotros le damos a él y a los hermanos, allí está la recompensa más grande. Y es la recompensa no para obtener, es decir, ese amor que nosotros damos no es para obtener otra cosa. Es para mantener esa comunión con Dios que es lo más grande que podemos tener. Hoy, en tu día, te vas a encontrar con muchas situaciones, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en las diversas relaciones que tengas. Y vas a tener también la oportunidad de ser reflejo de esa misericordia del Señor. Busca purificar tus intenciones, tu corazón, para que en tu darte, en tu servir, en tu trabajar, en tu relacionarte con la gente con la cual te moves cada día, no estés buscando una recompensa. Ni acá, ni al otro lado, sino sabiendo que dándote, sabiendo que expresando tu misericordia, ya allí está la recompensa porque estás en la comunión con el Señor. Como decía San Agustín, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Y el cielo es estar con el Señor. Por eso, cuando estamos amando, Dios ya está con nosotros. Que el Señor te conceda en este día vivir ese amor vertito y saber que el Señor está siempre contigo. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sin merecerlo me llenaste de amor Y hoy, Señor, vengo a adorarte Porque curaste mi corazón Y con mi vida quiero alabarte Y como tú te entregaste Yo me quiero entregar por ti Toma mi corazón Toma mi corazón Es solo tuyo De nadie más No hay ninguna razón Para desconfiar de ti Tú no puedes equivocarte Y como no Voy a dejarme ir No tengo miedo No tengo miedo De decirte que sí Dejo mi vida en tus manos Y como tú Te abandonaste Yo me quiero abandonar En ti Toma mi corazón 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 Ahora el corazón es tuyo